Que difícil no poder volar y alcanzar las cosas que se van Por oírte solo una vez más, yo daría todo y algo más Y es que es imposible ser igual, y aunque yo no quiera ser el final, ¿por qué te me vas? Pero como duele terminar, sin que yo lo pueda arreglar Y se me nubla el mundo al pensar, que tú aquí no estás, y no volverás Solamente dime lo que es verdad, espero que me hagas confesar Todo lo que siempre se ha oído, que no te importó Pero en cuanto sepas la realidad, encontrarás un ángel de guía A un lugar distinto cerca de mí, fue todo por ti Pero como duele terminar, sin que yo lo pueda arreglar Y se me nubla el mundo al pensar, que tú aquí no estás Y cuando me miras, yo sé que va a pasar Porque es esa la mirada, que no es fácil de olvidar Ese único recuerdo que me llevo hasta el final Pero como duele terminar, sin que yo lo pueda arreglar Y se me nubla el mundo al pensar, que tú aquí no estás Pero como duele terminar, sin que yo lo pueda arreglar Y se me nubla el mundo al pensar, que tú aquí no estás Y no volverás No volverás